Como ustedes saben, la vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para ser redimida y liberada. La vida contenida en una mirada o gesto áspero viene a ustedes sacerdotes o sacerdotisas de la orden de Saquiel para que la liberen a punta de bendiciones. No personalicen la energía, no se rebelen contra lo que entra dentro del alcance de sus pensamientos diarios y experiencia, ni se sientan injustamente tratados si las circunstancias son tales que energía calificada con discordia entra dentro del radio de su aura. Viene porque en esta octava no ascendida hay muy pocos focos que saben cómo redimirla, cómo elevarla, cómo purificarla y liberarla. Ven, doquiera que haya un foco del fuego sagrado, doquiera que haya una corriente de vida que tiene conocimiento del fuego violeta, allí esa energía tiene una oportunidad de ser redimida y devuelta a la primera causa universal. Oh cuánta dicha moverse por el universo liberando energía, liberándola a punta de amor y pararse en la serena maestría de su propia divinidad. Que Dios los bendiga, mis amados. Es algo magnífico ver su interés e igual de magnífico ver su aplicación. Les resultará magnífico a los hombres y mujeres de esta tierra ver cómo la victoria mediante esta aplicación elevará la atención de la humanidad y ellos también querrán convertirse en maestros de la energía. Querrán aprender a cambiar su calificación y por esto conocer la liberación de Dios.